En esta habitación la pared da al vacío. En esta está una antena de Vodafone 5G. Ahora vamos a ver una cosa, que es el efecto parrilla. ¿Sabéis que en la parrilla se cuece la carne? Pues aquí se cuecen cabezas. No es para armar, ya sabéis cómo soy, pero que toméis conciencia de cómo funcionan las microondas. Aquí me baja a 33. 107, ¿eh? Este es el efecto parrilla. Más de 200. ¿Veis aquí? Ya verás, acércate un poquito. ¿Veis? ¿Veis cómo baja? Este es el efecto parrilla de no dormir con ese tipo de cabezales, porque esto es como si fuera una antena difusora. Pues tengamos en conciencia que esto serviría para un sitio donde no hay nada.